En el garaje acero alemán, en la muñeca precisión suiza, en los pies cuero italiano, en el cuello seda japonesa y en tu radio el especialista, con Manel Ruiz, en Bandeja de Plata, un programa de Vicente Martín Abreu, emitiendo desde 7.7 Radio, martes y jueves, de 6 a 8 de la tarde. 1, 2, 3, 4 Vamos, vamos que nos vamos Guagalúa, 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 guagalúa. Hoy el especialista Manel Ruiz Les invita a viajar a la ciudad de Nueva York Más concretamente al barrio del Bronx Y más concretamente a los años 60 de Nueva York Cuando se fusionó el sonido del soul, del jazz, del funk Y las esencias latinas del Bronx Cuidado, esencias latinas que venían de todo el entorno de Estados Unidos En este caso, hoy Manel Ruiz, el especialista, un servidor de ustedes Les trae un disco Un disco de un neoyorquino Hijo de puertorriqueños Hoy, el especialista les quiere hablar De un caballero que vamos a dejar que sea él mismo el que se presente I take great pleasure in introducing to you Mr. Pete Rodriguez Thank you, thank you, thank you And for my latest basket of cheers, here it goes, baby U-A 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 U Micaela se votó, cuando yo bailé con ella, Micaela se votó, cuando yo bailé con ella, Micaela se votó, el bugalú lo bailó, y yo sé que ella es candela. Ay, 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 Micaela se votó, y cuando yo bailé con ella, atrás me dejó, Ay, 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 Micaela se votó, Micaela cuando baila, el bugalú lo arrebata, Micaela cuando baila, el bugalú lo arrebata, Toda la gente la llama, la reina del bugalú. Hoy, Manel Ruiz, el especialista, les quiere hablar de un caballero que nació en 1932, en el Bronx, Nueva York. Que se votó, que se votó, que se votó, un hijo de puertorriqueños, que heredó toda su esencia latina, Y fue capaz de fusionarla con la cultura tradicional estadounidense, con el jazz, con el soul, con el funk, Y convertirla en un nuevo ritmo. Todo eso, a través del instrumento con el que él se sintió uno. Hoy, Manel Ruiz, les quiere hablar de Pete Rodríguez Y de su forma de entender y crear el ritmo del bugalú a través del piano. Desde muy temprana edad, más concretamente desde los 12 años, Se entregó a la música. Y concretamente al piano. Convirtiéndose este combo, la música y el piano, en su motor de vida. Una esencia y forma de entender la vida que tan solo sería interrumpida En el periodo que cumplió con el servicio militar estadounidense. Reincorporándose casi inmediatamente A su carrera como compositor y como músico. En el año 1954. Año en el que el mismísimo Pete Rodríguez sería el encargado de fundar su primera banda. Orquesta La Magnífica. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Orquesta La Magnífica Orquesta La Magnífica Se convertiría en una de las orquestas fundamentales para la esencia y nocturnidad de Nueva York Una de las orquestas más solicitadas de aquellos años La primera grabación de la Orquesta La Magnífica tardaría casi diez años en ver la luz El primer disco de Pete Rodríguez vería la luz en el año 1964 en Remo Records ¡Gracias! 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 Un año después de la primera entrega de Orquesta La Magnífica Pete Rodríguez y los suyos lanzarían al mercado el disco que hoy nos atañe The King of Latin Bougaloo El Rey del Bougaloo Disco que marcaría su incursión en el que por aquel entonces era un nuevo ritmo abriendo las puertas al sonido del Bougaloo convirtiéndose así en uno de los pioneros y arquitectos de este sonido la fusión del soul, del jazz, del funk con la fusión de los ritmos latinos Música Este sería uno de los discos que darían a entender que había llegado una nueva era una nueva forma de entender los ritmos latinos porque los herederos de la salsa el son y tantas otras esencias que habían ocupado el espacio geográfico de Nueva York Música habían hecho suyos el soul, el jazz y el funk dando a luz al Bougaloo Música Cambiaría al sello discográfico Allegro Records para grabar Latin Bougaloo Música Hay una discusión cierta confusión de qué cosa es el Bougaloo y se lo voy a explicar El Bougaloo es, es, es Guajira y los carros Yo te lo digo mulata nadie baila como yo El Bougaloo es, es, es Guajira y los carros Yo tengo mi ritmo que se llama Bougaloo El Bougaloo es, es, es Guajira y los carros Puerto Rico mi Rodríguez me trajo su Bougaloo El Bougaloo es, es, es Guajira y los carros Bougaloo Yo traigo mi Bougaloo Bougaloo Así En la grabación de este Latin Bougaloo Pete Rodríguez y los suyos buscarían la formación típica del conjunto cubano Así Así Por eso me piden Guajira y Bougaloo Así 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 Por eso me piden Guajira y Bougaloo Pero sería el mismísimo Pete Rodríguez el encargado de darle un giro muy especial con unos arreglos agresivos o al menos así fueron considerados en su momento arreglos agresivos desde su instrumento fundamental el piano Así Mientras lanzaba en 1966 esta nueva entrega Latin Bougaloo The King of Latin Perdón The King of The Bougaloo No pararía de cosechar Éxito tras éxito Single tras single Así 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 Por eso me piden Guajira y Bougaloo Así 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 Por eso me piden Guajira y Bougaloo Así Sería Micaela Que aparecería en las listas del Bronx Así Así Y de otras radios locales Así 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 Pero ya El que acabó de romper las fronteras Así Así Sería Así El tema Así 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 Oh am I feeling good man Let me say this now Here and now let's get this straight Boogaloo baby I made it rain Because I gave it a latin beat You know child I'm kind of heart beat Just commence your feet To skate Pick up your arms and make it shake Baby If you think you're shy Do me a favor honey Go someplace and hide Everything I like it like that You better believe me when I tell you I said I like it like that Boogaloo I made it rain I like it like that I said I like it like that But I want it like that I like it like that I've got the soul I've got the spirit I like it like that I've got the soul Baby look at I like it like that I said I like it like that I like it like that I like it like that Clap your feet if you think of me Clap your hands if you want some more Clap your feet if you think of me Clap your hands if you want some more Así en el año 1967 Pete Rodríguez sería aclamado y coronado por su público como el rey, como el auténtico rey del Bugalú Seguiría publicando disco tras disco Seguiría convirtiéndose en una máquina de hacer dinero Pasando de discográfica en didiscográfica Pero poco a poco relegando su primer puesto Su papel de relevancia Convirtiéndose en productor O compositor Dejando el papel protagonista para otros cantantes Para otros músicos Así en el año 1970 Trabajando para Fania Records Pete Rodríguez sería el encargado de la producción De la primera entrega De un muy joven Rubén Blades ¡Gracias! 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 Por si no quedara claro Por si no quedara patente Hoy Manel Ruiz El especialista Les ha presentado un disco De 1966 Un disco De Pete Rodríguez y los suyos Un disco que lo terminaría por conorar Como el auténtico rey del Bugalú Como la gente pide el Bugalú El Bugalú lo traigo yo Como la gente pide el Bugalú El Bugalú lo traigo yo Como la gente pide el Bugalú El Bugalú lo traigo yo El rey del Bugalú The King Of the Bugalú Pete Rodríguez Un disco publicado en el año 1965 Que cuidado Aquí en el Panorama Nacional Pudimos volver a disfrutar Gracias al sello discográfico Bumpy Soul Un disco que volvió a ver la luz en el año 2003 En el formato de CD Y en el formato de vinilo Cuidado No con las líneas originales Con las que fue publicado La primera edición Del Rey del Bugalú Sino con algunos añadidos Que la gente de Bumpy Soul Creyó oportuno De alguno de los otros discos Pero queda claro Que es un disco De esos que deberían De ser fundamental Para poder entender Que supuso La fusión del jazz El soul Y el funk Con los ritmos latinos El rey soy yo El rey soy yo El rey soy yo Por si no hubiera quedado claro Por si no hubiera quedado patente Hoy el especialista Manel Ruiz Un servidor de ustedes Les ha hablado de Pete Rodríguez El rey del Bugalú Todo eso Con temas que fueron incluidos En la edición del año 2003 Gracias al sello Bumpy Soul Records Una edición Que originalmente Fue lanzada Tanto en CD Como en vinilo Un disco Insisto Que debería De ser Fundamental A la hora De comprender Y entender Lo que supuso La fusión Del jazz El soul Y el funk Con los ritmos latinos Pero lo dicho Con esto Y un bizcocho Manel Ruiz Se despide De todos Y cada uno De ustedes Invitándoles A que estén Atentos A estas frecuencias Hercianas Y a esta misma Franja horaria Porque aquí Les estará esperando Vicente Martín Abreu En bandeja De plata